En Beijing, el canciller China Wang Yi preside desde este miércoles la novena reunión del ministro de Relaciones Exteriores de China, Japón y Corea del Sur. Durante el encuentro, los ministros de Relaciones Exteriores de los tres países intercambiarán puntos de vista sobre la cooperación triatral y otros asuntos regionales e internacionales. El canciller Wang Yi ha expresado su esperanza de que los tres países salvaguarden el multilateralismo y el libre comercio. Esta es la primera reunión de esta clase que se realizan en los últimos tres años y tiene lugar en medio de una disputa comercial entre Tokio y Seúl.